¿Volveremos a ver a Williams fuerte? El equipo está en un buen camino para dejar la cola de la grischa. Hola amigas y amigos de GrandePremio, yo soy Douglas Rocha y en este nuestro nuevo video hablaremos de los esfuerzos de Williams por volver a ser fuerte. Pero antes les pido que dejen su like a este video, suscríbanse a nuestro canal y opinen en los comentarios que esperan de Williams para esta temporada y para las próximas. Los fans más románticos de la Fórmula 1 extrañan a un Williams fuerte y competitivo. Yo como aficionado brasileño tengo grandes recuerdos. En el año que yo nací, Nelson Piqué se proclamó tricampeón mundial con Williams. Yo claro no lo seguí de cerca, pero tengo, siempre escuché relatos. Después vi el título de Mansell, el de Proust. Viví toda la expectación y la tristeza por el breve paso de Ayrton Senna por el equipo. Después hubo el título de Río, el de Villeneuve. También seguí la gran trayectoria de Montosche en la escudería, después el paso de Barrichello, la inesperada victoria de Pastor Maldonado en 2012 en Barcelona y los últimos momentos de brillo que fueron con botas y masa. Después de eso, Williams se volvió un equipo débil. Pasó a depender demasiado de la plata de algunos pilotos, pilotos que ocuparon sus asientos solo por el dinero de sus padres, primero Lance Stroll y luego Nicolas Latif. Pero es posible esperar, y yo espero días mejores para Williams. No que vayan a volver a ganar carreras, a luchar por títulos. Creo que a corto y medio plazo eso es imposible. Pero creo que Williams se hará más presente en los puntos a partir de la presente temporada y eso lo vimos con el buen arranque en Bahrein. Alexander Aubon terminó décimo, se benefició del abandono de Charles Leclerc con Ferrari, que iba tercero. Y Logan Sargent, el debutante de la temporada por Williams, terminó duodécimo. Un gran resultado para quien hizo su debut. Sargent por sí mismo ya es una gran noticia para Williams, porque, claro, tiene sus patrocinios, pero no depende de la plata de su padre o de otro familiar para estar en la Fórmula 1. El comienzo de 2023 trajo también James Bowles, que es el nuevo jefe del equipo, y el fondo que dirige Williams hoy por hoy de Dominion Capito. Encomendó a Bowles la misión de situar al equipo en la zona media de la tabla. Y a pesar del punto de álbum en Sakhir, dijo que está dispuesto a sacrificar el desarrollo del coche de este año en favor de un mejor rendimiento en 2023. Y para 2026, quiero que Williams deje Mercedes y busque otro fabricante de motores. También vuelvo a decir lo de Logan Sargent, porque dejar de recibir más plata en favor de buenos resultados deportivos, esto es señal de quien piensa a lo grande. También quien piensa a lo grande piensa en medidas radicales como estas de Bowles. ¿Quién tiene la audacia necesaria para cambiar el nivel del equipo? No sé si funcionará, pero creo que es posible volver a ver a Williams como uno de los cinco principales equipos de la Grisha en medio plazo. ¿Y tú? ¿Qué esperas de Williams para esta y para las próximas temporadas? Opina en los comentarios, suscríbete a nuestro canal y deja tu like a este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!